Hola a todo el mundo, mi nombre es Brenda y espero que estén super, 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 super bien Por alguna extraña razón mi voz se distorsionó a partir de ahora, pero les juro que esta es mi voz real Antes de arrancar con este tutorial de maquillaje, lo que quiero contarles es algo super, super increíble Resulta que hace poquito con mi amigo Franco Pereira les regalamos un iPhone 6 Y como los amamos muchísimo, pero muchísimo y ustedes se los requete contra merecen Queríamos regalarles algo mejor Y que puede haber mejor que el iPhone 6 Si, es el iPhone 7 Si, increíblemente les queremos regalar a todos ustedes el iPhone 7 en este sorteo Lo único, único que tenés que hacer para ganar este sorteo es estar suscriptos a nuestros dos canales Así que acá, ya, 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 hace click en el botoncito que dice suscribirte Si es que todavía no estás suscrito, pero quiero suponer que sí También tenés que mandarle un me gusta a este video Y obviamente comentame acá abajo en este video que estás participando De dónde sos, porque este video es internacional, podés participar de cualquier parte del mundo Y si sos menor de edad, comentanos si tus papás te autorizaron a participar Y listo Pero si querés tener mayor posibilidad de ganar este increíble iPhone También tenés que seguirnos en nuestros Instagrams Que te los estoy dejando acá Y también, obviamente, en nuestros Twitters Que son iguales a nuestros Instagrams Pero sí, estamos locos y ansiosos por regalarte este iPhone 7 a vos Así que, mucha suerte Y bueno, vamos a comenzar con este tutorial Como pueden ver, estoy un poco loca Ahora agarro este tubito, que es contra la alergia Porque como van a ver, me pica, me pica, me pica la nariz Rock and roll Ahora voy a usar otro tubito más oscuro Y me lo voy a aplicar por todo el rostro como si tuviera varicela Es que me encanta ese look Y ahora, con este hongo violeta, vamos a roncarrolear la cara Y ahí, piqui, 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 piqui Más rápido, piqui, 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 piqui Vamos aplastando toda la varicela Ahora agarro otro tubito, porque me encantan los tubitos Y voy a ponerlo debajo de mis ojos para aportar luz Oh por Dios, como sé de make up Y otra vez, aplastamos todo con el hongo Todo, todo, aplastamos, aplastamos Ahora estoy batiendo esto muy bien Bato, 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 bato Y me lo aplico en la cara con cara de dolor Les muestro este círculo marrón que me encanta Y les muestro mis cachetes Sí, sí, mis cachetes Y este es mi frente Ahora con una cara de pescado en el mar Aplicamos el marrón en los cachetes Les advierto que si no ponen esa cara No va a funcionar Y también lo aplico en mi pequeña frente ¡Qué feliz soy! Ahora me estoy aplicando color rosita en los cachetes Mientras sonrío Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¡Uh! Uso esta barra de chocolates para pintar las cejas Pa, 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 pa Y ya que estamos, pintamos la otra también Pa, 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 pa Huelo este pincel que no lavé hace mil años Y vamos a poner otro color en los cachetes En la boca Porque no tengo ningún labial Y también en las cejas Ahora me pinto los ojos Pa, 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 pa Y también uso otro color para seguir pintando Y ahí Piqui, 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 piqui Y no me decido Así que agarro otro color más Tiqui, 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 tiqui Creo que estoy quedando hermosa Tomo un poquito de agua para hacérmela linda No sé Todos los youtubers lo hacen en sus videos Por fin me encontré un labial Así que me lo pongo para terminar este tutorial de maquillaje Y Oh por Dios Soy una estrella de rock Intensa y audaz Si te gustó este video No te olvides de darle manito arriba De suscribirte a mi canal Y yo te mando un beso gigante Chau 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 Chau